José, lo único que quiero es poder contactarme, soñar, tener algún encuentro con algún ser querido que murió hace un tiempo. ¿Cómo lo puede hacer la gente para poder decir, ya, yo quiero soñar hoy día con esa persona, quiero contactarme con esa persona, quiero estar con ella? Mira, ellos nos dan constantemente, constantemente, señales. Yo ayer hablaba con una amiga y le decía, mira, nosotros buscamos tanto lo lógico que hay señales en el día que nos pasan cosas y nosotros no las tomamos en cuenta. Estoy hablando de que se movió una cortina, se bajó el volumen de la tele, o dejaste las llaves acá y al segundo te dices vuelta, volviste y las llaves estaban un poco más allá. Son señales que ellos nos están dando constantemente para comunicarse con nosotros. Me molesta la luz. Y nosotros no tomamos eso en cuenta. Hay una señal que es súper linda, que es una forma de comunicarse con ellos, donde ellos, para ellos es muy fácil hacerlo con nosotros. Y yo no tengo en este momento, pero les voy a mostrar esto ya. Supongamos que esto es una vela. ¿Ok? Ya, a esta vela, esta vela la vamos a prender y la vamos a poner en el centro de la mesa. Ajá. Aquí no hay que invocar a nadie, nunca llamen a alguien, ¿ya? Porque puede aparecer otra persona que no debe estar. Prendan una vela en el centro de una mesa, siéntese la familia, cierren ventanas, cierren puertas, que no haya ninguna corriente de aire, calefactores, ni nada de eso. Y solo siéntense a mirar la vela, todos pensando, no llamando en voz alta, sino que pensando en la persona con la que quieren comunicarse o quieren una señal. Todos tienen que pensar en la misma persona, eso sí. O sea, yo no en un amigo, el de allá en mi papá, el de allá en un hermano, sino que en la misma persona. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Que es algo mágico y que todos lo pueden probar. Al prender la vela, una vez la prendida, es la mecha y la llama. Y la llama flamea, se mueve, ¿ok? Lo que ellos hacen es que tratan de separar la... Primero, la llama se empieza a alargar, alargar. Eso lo hacen ellos. Alargar, alargar, alargar. Y después llega un momento en que incluso la llama se separa de la mecha. Eso es mágico. Esa es una forma de comunicarse con ellos. Ellos se comunican a través del fuego, de la energía. Y cuando uno hace eso, ellos tratan de mandarnos mensajes. No nos van a hablar, quizás, pero sí vamos a darnos cuenta que ellos están ahí en ese lugar. Pero si eso... Y es distinto a llamarlos. Exacto. Eso es lo que al final uno quiere saber, Vane. Quiere sentir que la persona está en otro mundo, en otra dimensión, pero que está. Y eso a uno le da tranquilidad, ¿cierto? Sí. Bueno, Vane... Y los sueños, los sueños también. Los sueños. Los sueños. Ellos se comunican constantemente con nosotros los sueños. Y muchas veces ni siquiera nos acordamos al despertar. Sí. Vane, en el otro programa que estuvimos hablando de esto, tú nos enseñaste lo mismo que contaste recién de la vela. Y después, a mí, me llegó un mensaje de una amiga que lo hizo. Y le resultó que estaba impactada. Sí, es verdad. Y que se separara. Se reunió toda su familia, que eran, literal, siete integrantes alrededor de una mesa, hicieron el ejercicio. Y dice que fue, claro, terminaron todo así como demasiado impactado. Por supuesto, con Benita, porque es muy lógico. Pero, de verdad, voy a buscar el mensaje y te lo voy a reenviar. Porque me contaba la amiga que sí, que de verdad le había... Y con eso, no nos molestan. No entra otra persona que no sea. O sea, es comunicarse con ellos de una forma limpia, de una forma bonita. Porque la energía del fuego es mágica. Sí. Había gente que decía, no, porque no me gusta molestarlos. O no los quiero molestar. No, uno no los molesta. Ellos están constantemente pidiéndonos que nos podamos comunicar con ellos. Constantemente. Cuidado. 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 Gracias.